hola people hoy por aquí viendo esta semana martes y jueves a las 8 de la noche martes y jueves listen to me and pay attention voy a decir en inglés y en español martes y jueves 8 de la noche con univista tv el que ríe último y mira el de la semana pasada el martes y el jueves y este martes te espero a las 8